¡Toquemos algo! ¡Sí! Pero falta un cantante. Haz el bu-bu-bu-gui, con él te mueves. ¿Quiénes serán? Lo que tienes mostrarás. ¡Canta muy bien! Haz el bu-bu-bu-gui, con él te mueves. ¡Suficiente no será! Sigue, Marshall. Cantas muy bien. Sí, debería ser el cantante de nuestra banda. ¿Cantar? ¿Delante de todos? ¡Nunca! Es demasiado vergonzoso. Oye, Rabu, ¿qué dices tú? ¿Quieres cantar con la banda? Creí que no preguntarías. ¡Sí! ¡Vamos, Paw Patrol! ¡Guau! Hola, granjero Al. Hola, Ryder. Tengo un pequeño problema. Estaba excavando en el huerto. Por accidente hice un hoyo en la cañería. Muy bien. Corte el agua. Iremos de inmediato. Gracias por venir, Ryder. Gracias, Rubble y Rocky. Miren esta cañería rota. Rubble, tenemos que sacarla de ahí. ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Pala! ¿Un perrito con pala? ¡Increíble! Julia y Julius son muy buenos. Sí, pero nosotros también lo seremos. No sé, Rubble, no llega pronto. No será así. Ojalá se apresure. Bien hecho, Rubble. Pon esa cañería vieja por allá. ¡Baila, amor! ¡Mueve esas plumas de la cola! ¡Galleleta, pulca! Ahora solo falta volver a armar la cañería. ¡Pinza! Y listo. Bien hecho, Rocky. Ahora sí que lo he visto todo. El malabarismo del señor Porter me está dando muchísima hambre. A mí también. Tal vez el próximo año deberíamos hacer un concurso de comer pasteles. Sí, sabía que eran buenos. Bien, amigos, un aplauso para el malabarismo con pasteles del señor Porter. Y ahora es hora de la banda Poo Patrón. ¡Vamos, cachorros! ¡A tocar! ¡Vamos, cachorros! ¡Vamos, cachorros! Date prisa, Robbo. ¡Buen trabajo, chicos! ¡Todo listo! Veamos cómo funciona ahora. Bueno, necesitaba un baño antes de cantar. Gracias, Paw Patrol. Ahora mi huerto recibirá el agua que necesita. Si se le rompe una cañería, solo aúlle por ayuda. ¡Nos vamos! ¡Al concurso de talento! ¡Buena suerte, cachorros! Está bien, Marshall. No tienes que cantar si no quieres. Pero no quiero decepcionar a la banda Paw Patrol. ¡Sí! ¡Bien! Me gusta ir al parque a jugar. Mover la cola y también la dear. Un hueso enterrar después de cavar. Si me llegas a necesitar. O sea, hay una emergencia. Me puedes llamar. Me puedes llamar. Me puedes llamar a mí. Vamos todos a huyar. Y también ladrar. Y todos levantan las patas. Vamos todos a huyar. ¡Bien!